Hola, mi nombre es Natalia Tencio, tengo 28 años de edad, soy de Cartago, Costa Rica y estudié en el Instituto Tecnológico de Costa Rica la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Industrial de la Escuela de Electromecánica. Yo escondí esta carrera porque siempre me gustó en particular los cursos teórico-prácticos. El plan de estudios de esta carrera consta de tres partes, lo que es la parte eléctrica, la parte mecánica y la parte de administración de mantenimiento. Y esto abre muchísimas puertas. Actualmente, trabajo como ingeniera de procesos en una empresa de industria médica y encargada de mantenimiento. Hay dos cosas que me apasionan y me gustan sobre este trabajo. Una de ellas es poder generar un plan de mantenimiento desde cero en una empresa en la cual no existía mantenimiento en el momento que yo ingresé. Y otra de las cosas que me apasionan y me gustan es poder estar en contacto con la gente. Como ingeniera de procesos, tengo encargado a los operarios que deben desarrollar los diferentes tipos de dispositivos médicos y estar a cargo del entrenamiento de estas personas. En unos 10 años me visualizo como una persona que ya ha pasado por muchísimas etapas en el área de la administración de mantenimiento. Además, espero poder desarrollarme en proyectos de diseño electromecánico. Respecto a los logros, espero haber conseguido lo que es la maestría en administración de mantenimiento y poder desarrollarme en lo que son áreas de conservación de la energía y ahorro energético, que es un tema que me apasiona bastante. Es importante que las mujeres nos metamos en las áreas de ingeniería. Muchas veces, cuando uno está en la jornada laboral, le consultan que por qué una mujer estudió ingeniería y mantenimiento industrial. Yo quiero que eso cambie, no tanto para Costa Rica, sino para el mundo, que ya se dejen estos estereotipos y que a la vez haya igualdad. Si yo tuviera que darme un mensaje a mí misma en el pasado, me diría que no tema, que tome los retos, que aproveche la época de la universidad, que tome charlas, que aproveche el tiempo y las oportunidades y también que tome provecho de los profesionales que están en la universidad, que son nuestros profesores y profesionales a la vez en áreas de ingeniería. A las mujeres y a los niños les doy como consejo que no teman meterse en el área de ingeniería. Es un área maravilloso, hay muchísimas oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Y a la vez, ojalá que se metan en algo que realmente les apasione, porque a la hora que vayan a elaborar, van a sentir un tiempo agradable y de constante aprendizaje. Muchas gracias. 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 Gracias.